A cuantas veces me han sacado del tenampa Ya bien borracho y con un nudo en la garganta Fue por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Después di veinte, treinta o cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité y lloré de sentimientos Me recordaron un amor que yo antes tuve Que del tenampa me recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Y las canciones te recuerdan tus amores Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité y lloré de sentimientos Me recordaron un amor que yo antes tuve Que del tenampa se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores Y las canciones te recuerdan tus amores Te tomas cuatro, cinco, veinte o treinta copas Y las canciones te recuerdan tus amores